Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bueno, primero de todo quiero deciros que si os estáis preguntando si me he convertido en un vampiro no, no me he convertido en un vampiro estoy intentando poner la mejor luz que puedo que está en mis manos, que es la luz natural pero es que me veo en pantalla y, no sé más blanca, más vampiro puedo parecer, creo que no en fin, empezamos creo que un poco mejoraba la luz no, no sé, en fin Ya sabéis que me encanta hacer este tipo de vídeos donde os hablo de dónde podría trabajar un pedagogo os he hecho ya diferentes vídeos hablando, por ejemplo, de la pedagogía hospitalaria de la pedagogía penitenciaria igualmente, antes de empezar me gustaría decirte que la información que vas a encontrar en este vídeo y en general en mi canal no lo vas a encontrar en ningún otro hasta el momento soy la única persona que en esta plataforma está subiendo vídeos de forma semanal hablando de la realidad de la pedagogía y de la psicopedagogía en España además, mucha de la información que doy no lo vas a encontrar en la carrera de pedagogía y muchas veces ni siquiera en el máster de psicopedagogía y este es el motivo por el cual yo hago estos vídeos porque si tú estás a punto de empezar o estás haciendo la carrera de pedagogía mi canal en general te puede ayudar mucho para entender mejor la realidad de esta profesión entonces, bueno, te lo digo porque creo que este es un buen motivo para que te suscribas vale, ahora sí que sí empezamos a hablar de la pedagogía geriátrica o gerontológica sabéis que la pedagogía se diferencia de otras disciplinas educativas ya que su enfoque es a lo largo de toda la vida desde la infancia hasta la vejez el tema está en que la misma palabra pedagogía la asimilamos la proyectamos mucho en la etapa educativa pero como ya sabréis no es así entonces, hoy me gustaría hablar en específico de qué podemos aportar nosotros pedagogos a las personas que están en la tercera edad hablaremos en específico de las funciones de las salidas laborales de los objetivos y de la formación extra que necesitamos aparte de la carrera para poder trabajar con este colectivo a modo de introducción me gustaría comentaros la importancia de poder trabajar con este colectivo en concreto básicamente debido a un hecho demográfico sabemos que nos encontramos en un momento que hay poca natalidad y que la esperanza de vida es cada vez más larga por lo que tenemos que garantizar y promover una calidad de vida satisfactoria en la que incluyamos una educación y una asistencia de calidad dicho esto empezamos a hablar de las funciones que tendríamos quiero abrir un pequeño paréntesis y comentaros que las realidades que hay dentro de cada geriátrico y dentro de cada empresa al final son distintas entonces yo hablo en general de lo que debería ser pero puede ser que si estás trabajando como pedagogo en un geriátrico a lo mejor te encuentres con otra realidad que me encantaría saberlo entonces me lo puedes dejar en los comentarios o que incluso si entras a trabajar veas que hay cosas diferentes a las que te comento yo entonces incluso con las personas mayores nosotros trabajamos por objetivos y estos dependen de las necesidades de las personas que tenemos delante un poco como cuando trabajamos con niños pues nosotros tenemos que adaptar nuestros objetivos a las necesidades de nuestro cliente que al final es la persona mayor en general podríamos decir que la función principal sería la de ayudar en la estimulación cognitiva para restaurar o preservar aquellas capacidades necesarias para conservar la autonomía de la propia persona igual que cuando trabajamos con niños tenemos que tener un papel de guía sobre todo no tenemos que infravalorar las capacidades de estas personas y si tuviera que definir exactamente tres de las funciones que haríamos sería diseñar, planificar y llevar a cabo actividades de dinamización motivar, facilitar y canalizar iniciativas y trabajar en estrategias y proporcionar herramientas que les ayuden en su propia autonomía dicho esto si estamos interesados en trabajar con este colectivo en concreto ¿en qué instituciones podemos trabajar? primero encontramos a los centros de día y podríamos decir que es un escalón intermedio entre lo que es la independencia total de la persona mayor y la residencia y como bien indica pues durante el centro de día las personas mayores pueden ir allí y pueden hacer diferentes actividades que como os decía antes pues las diseñaríamos nosotros y obviamente podríamos trabajar también en residencias las residencias de ancianos ya sabéis que son centros donde las personas mayores pueden quedarse de forma temporal o permanente y por último ¿qué formación necesitamos? entonces cabe mencionar que para trabajar con este colectivo no tenemos que hacer sí o sí la carrera de pedagogía realmente con que vengamos de cualquier área social incluso más médica y nos especializásemos en los másteres o posgrados caros voy a decir podríamos trabajar con este colectivo si tú que estás viendo este vídeo vienes de la carrera de pedagogía si lo estás haciendo o la has acabado sabrás que la carrera de pedagogía es súper general y a mí no me han hablado de que un pedagogo puede trabajar en centros geriátricos entonces esto ya es un indicador que te hace entender que mejor que hagas un máster o una especialización porque realmente solo con la carrera sí que es verdad que el tema de los objetivos de dinamizar actividades de lo que es en sí la parte más técnica del trabajo sí que con la carrera de pedagogía lo tienes por la mano pero no conocerás el colectivo no conocerás las herramientas más adecuadas para trabajar con ellos incluso no conocerás características de este tipo de colectivo entonces por este motivo yo creo que podrías hacer una de las siguientes especializaciones yo encontré dos tipos de especializaciones el primero que encontré es un máster en gerontología intervención psicológica y pedagógica en la tercera edad y también encontré uno un poquito más general que es simplemente un posgrado en gerontología con estas dos especializaciones yo creo que podrás trabajar mucho más tranquilo y más seguro de ti mismo y obviamente también la experiencia te ayudará muchísimo un colectivo la mejor manera para saber cómo trabajar con ellos es a partir de la experiencia por supuesto pero yo creo que tener siempre un mínimo de formación de base hace que seas un profesional mucho más seguro de ti mismo no solo en el día a día sino que incluso en la entrevista de trabajo para poder entrar a trabajar entonces bueno para finalizar yo creo que sin duda alguna la figura del pedagogo debería ser más reconocida no solo en la sociedad sino que incluso en este ámbito en concreto porque sí aquí también podemos trabajar y nada espero que este vídeo te haya ayudado a quitarte dudas y a conocer mejor otra salida laboral que tenemos y nada como siempre espero que te haya gustado que te haya servido te dejo por aquí o por aquí déjame pensar bueno te voy a dejar aquí al lado mi cara para que le puedas dar y te puedas suscribir a mi canal y también te voy a dejar un vídeo mío para que lo puedas ver y para que puedas ver también otros de mis vídeos vaya final más todo y y ¡Gracias!